Hola, buenos días, buena gente. Desde Aventuras de Norberto, hoy un vídeo así diferente a los demás. Hoy me voy a Zaragoza, tengo que hacer una revisión, bueno, por cosas propias, una revisión en el médico, y quiero ver unas ermitas que ya tengo de cabeza, pero lo haré al salir de Zaragoza, porque eso está en un pueblo que hay después de Zaragoza. Pues nada, oye, ah, otra cosa, antes de entrar en vídeo, acordaros de suscribiros y de darle a la campanilla, que nos hemos vuelto a estancar otra vez, o comparte mis vídeos, deja comentarios, déjame likes, no likes, lo que quieras dejarme, o crees que me merezco. Pues nada, oye, sin nada más que decir, ¡entrando en vídeo! Hola, buenos días, buena gente. Desde Aventuras de Norberto, hoy estoy aquí, en la cochera que vengo a buscar el auto, porque hoy me voy a Zaragoza por asuntos propios, pero bueno, haremos alguna paradita por el camino, y algunas imágenes o demás, y si encuentro alguna ermita, pues aprovecharemos el viaje. ¡Gracias! Pues nada, ya hemos llegado a Zaragoza. Aquí a mis espaldas es donde voy, que tengo una revisión médica, y luego pues continuaremos a ver si visitamos algo, alguna ermita o algo. Hola, buena gente, vamos a ver. Ya he salido de Zaragoza, y antes de llegar a buscar a los, para ver, hay una ermita que creo que se llama San Jorge. Aquí, saliendo de Zaragoza, en Alfajarín, que es una localidad, un pueblecillo que hay ahí, ahí hay una ermita, pero bueno, el Google Mac, la verdad, me ha mandado, no sé dónde, menos ahí. Bueno, unos caminos que, con el auto, con la moto, pues aún, y ahora sí, necesitarías una moto de trial. No sé yo si era un camino de cabras, de eso, pero bueno. Total, que no he podido visitar, que tenía, me hubiese gustado, hubiese podido buscar más, o preguntar, pero la verdad es que tengo un poco de prisa. Bueno, pues nada, ahora cuando lleguemos, antes de llegar a buscar a la hoz, está esta ermita, pararé, y haremos algún vídeo y algunas imágenes, para ustedes, para que, para el que no haya estado, pues, pues así lo verá, igual que yo, yo tampoco he estado en esa ermita. Pues nada, oye, hasta la ermita. Bueno, gente, mira, ya he llegado a la ermita, de San Jorge, es una ermita así, pequeñita, que está, si os fijáis, veréis pasar camiones, porque está la Nacional 2, justamente pegadito, pegadito a la Nacional 2. ¿Cómo son las cosas, eh? Hace más de 30 años que tengo carné de coche, las veces que habré pasado por esta carretera, y sí que la he visto a la ermita, pero nunca jamás me ha dado por pararme. Bueno, también en aquellas épocas, pues ya iba más, digamos, a la discoteca, ¿no? O de fiesta, por ahí. Y ahora, hemos cambiado un poco la discoteca, pues, por las ermitas y todas estas cosas. Bueno, yo de momento estoy pasando el vídeo, que no sé si se ve bien, es que me está dando el sol en la cara, y es que no veo nada. Porque es que si me bajo las gafas de sol, no veo la pantalla de la cámara. Bueno, en este caso debe tenerlo. Lo que está cerrado esto, vamos a ver. Bueno. No se ve muy bien. También hay unas... A ver. Voy a ver si está abierto. He introducido un poco el teléfono, en este caso. Esto es el interior. Lo que se puede ver por el cristal. Bueno, yo voy a sacar unas imágenes, que os las voy a poner después, a continuación del vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, a ver, gente, ¿veis? La tenéis ahí detrás. Y aquí hay como unos columpios. ¿Veis? Para los peques. Porque esto supongo que para la festividad de San Jorge, pues, de la localidad cercana de aquí, como Jalaluz o otros pueblecillos, pues, supongo que me dan a celebrarlo. Bueno, continúo el viaje hacia casa, hacia Maella, pero creo que, con un poco de suerte, tengo que parar a comer algo. Igual voy a ver otra ermita, que es la ermita de San Miguel, que me queda un pueblo que me tengo que desviar 4 kilómetros. Que eso ya pertenece a la provincia de Huesca. Pero bueno, ya que no he podido parar en Alfajarín, que la verdad lo deseaba, pero con locura, pero no sé, voy a tener que ir con la mountain bike, porque con el coche el navegador me ha mandado por un camino de cabras. Bueno, continuamos la ruta. Pues nada, ya hemos llegado aquí a esta ermita, a la ermita de San Miguel. Esto está en un pueblo que se llama Balfarta, que está a unos 5 o 6 kilómetros de Bujaralod. Esto ya pertenece, como os he dicho antes, a la provincia de Huesca, y igual que Bujaralod, creo que es comarca Los Monegros. Voy a hacer unas imágenes un poco aquí de vídeo, pero, a ver, luego ya haré unas imágenes, igual que he hecho en la ermita de San Jorge. Vamos a ver si se ve algo más por aquí. Aquí ves, ermita de San Miguel, Balfarta. Aquí tenéis un escrito. ¿Lo queréis leer? Pues me voy a esperar un rato. Oye, y si no le dais a la pausa, y lo leéis. Aquí, la primera, la entrada que hay, es esta. y esto va a dar a la puerta, al interior. Vamos a ver si se ve alguna imagen. A ver. Madre mía. Que no veo nadie. A ver, otra vez. Vamos a probar. Pues bueno, esto es lo que es el interior. Porque como ya sabéis, la mayoría de las ermitas, están cerradas siempre. Bueno, gente. Lo he dicho. Voy a sacar unas imágenes, para que lo podáis ver mejor. Y luego también, ahora vais a ver un vídeo, de la localidad esta de Balfarta. Además, para el tema de las autocaravanas, oye, ahí hay dos, ¿cómo se llama esto? Para las autocaravanas, para vaciar, llenar aguas, aguas grises, aguas negras. Es como una especie de camping, lo que no sé si se paga, o no, no lo sé. Oye, y esto, aquí hay una tranquilidad, tremenda. Además, estamos en los Monegros. O sea, que le guste hacer ruta de Monegros y tal, que tenga alguna camper, autocaravana o algo, oye, esto es un buen lugar, Además, es un pueblo de, que aquí habrá, 50 o 60 habitantes, no hay más. Ahora os paso a las imágenes. Bueno, vamos a hacer el vídeo del pueblo, primero, ¿vale? Mirad, ahí está Balfarta, un pueblecito pequeño, muy tranquilo. Veis ahí que hay una balsa de agua, justamente al lado, hay como un camping, y un aparcamiento para pernoctar, para las autocaravanas, y campers, y demás. Oye, esto es un sitio, aquí es un remanso de paz. Estamos en los Monegros, provincia de Huesca. Pero oye, aquí el Negus, que no sé, además me he fijado, que esto de las autocaravanas, sale en el par Fortnite, creo. Si no me equivoco, porque es que lo he estado mirando yo, si no me equivoco de aplicación, sí que sale esto aquí. Oye, pues nada, ahora os paso las imágenes de la ermita de San Miguel, y yo me vuelvo ya para casa. Mira que me he encontrado, saliendo de Valfarta, aquí hay una pequeña embalse, una balsita pequeña, ¿veis? y hay patos. Ahí hay uno, y por allá hay más. Pues nada, ya he llegado a casa, ya estoy en la cochera, acabo de cerrar el auto, y ahora me voy para casa, a ver si como algo, que al final no he parado a comer. Pero nada, nos vemos en el próximo vídeo.